Hoy tenemos el gusto de que nos visite Augusto González, que está aquí, un aplauso para él, por favor. Con Augusto somos amigos de hace mucho tiempo, solíamos buscarnos con colegas y conversar sobre el tema de la maestra. Bueno, Augusto tiene una especial habilidad que para quienes no la tenemos nos resulta medio mágico, ¿no? Cómo él logra captar las caras, los caracteres de la gente y poder dibujarlos y uno los ve y diga así, es tal, tiene la gracia de tal, se parece a tal. Y además, si bien tu formación no es estrictamente de diseño, hay muchísimo diseño en tus ilustraciones y dibujos. ¿Por qué es lo que me hubiera gustado más? Bueno, tanto deseo que se lo puedo directamente en ese lugar. Bueno, igual charlemos como si fuéramos amigos, ¿sí? Porque al final, Carlos, tampoco hay tanta diferencia de edad. Bueno, ahí Daniel me presenta, bueno, como, yo soy ilustrador hace, van a ser el año que viene van a ser 30 años, que publiqué mi primer dibujo, publiqué a los 19 años, y les voy a contar un poquito cómo fue, en mi caso, cómo me formé. Ya en el secundario sabía que quería dibujar, estrictamente dibujar, no sabía que quería ilustrar, porque en esa época creo que la máxima aspiración que teníamos todos los que queríamos dibujar era ser humorista gráfico, quizás. Trabajar en la revista humor, una vieja revista que agrupaba a los mejores dibujantes del país, que era una revista humor político, eran otros tiempos, otras maneras de expresarse, no había internet, uno... La aspiración de uno era publicar en un medio obrástico. Entonces, yo la noté en una escuela que era lo más serio que teníamos en ese momento, acá en Buenos Aires, que era una escuela de Carlos de la Escuchega, que era un humorista, a su vez ya grande, una persona que en ese momento, cuando yo yo fui con 19, ya tendría sus 60 años, con un estilo ya quizás, no digo antiguo, pero sí clásico, que servía para aprender y para romper el molde después. Entonces, entre los 15 años, durante el secundario, yo iba a aprender dibujo con esta persona, ahí con este estilo web, y me di cuenta, ya por primera vez, que tenía un montón de personas que dibujaban 300 veces mejor que yo. Ese fue el primer paso para ir contaneciéndome también como profesional. Digamos, a la par, este lugar lo que tenía, que era algo muy lindo también, era inculcarnos la pasión por el oficio. En ese caso era un oficio, no era un arte. Entonces, había varias directrices ahí, digamos. Por un lado, yo ya empezaba a tener contacto con lo que iban a hacer en un futuro mis colegas. Yo sabía que tenía que exigirme mucho más que los demás, porque yo no tenía el tono natural. Sabía que me gustaba, pero no tenía un tono natural. Eso es algo que yo quiero que ustedes lo tengan bien claro. Cualquier cosa que encaren, en este caso, ya estando acá, ya estando acá en carrera, me parece que tiene que ver con el ejercicio, y con la cotidianidad, y con darle, y con darle, y darse la cabeza a la otra pared, y volver a dársela. Yo hace muy poquito me encontré con un amigo, en la época esta de estudiante, que me decía que salía por los viernes, y yo no volvía a las 12 de la noche a mi casa. Ellos seguían la joda. Y me decían, creo que tenés que dibujar, tenés que publicar algo mañana, o algo así, tenés un trabajo. Me dice, no. Yo le decía, no, tenía que dibujar para mí. O sea, yo el sábado me dedicaba a dibujar para mí, porque sabía que me faltaban un montón de cosas que yo tenía que complementar. Es como el futbolista que quizás va antes a un entrenamiento y se queda después del entrenamiento, porque se fueron todos pateando en los libros, porque él quiere corregir eso. Casualmente eso, hace poquito estoy haciendo un trabajo con un periodista, que se llama Miguel Simón Desbrien, sobre Messi. Y vos sabés que Messi no hace tanto tiempo no pateaba bien tiro libres. Ahora se la pasa haciendo bola de tiro libres, pero no lo practicó. Digamos, yo te estoy dando el ejemplo de Messi. Si él todavía tiene que practicar, para todos nosotros nos queda algo. Bueno, entonces, uno de los mensajes que siempre me gusta transmitir es eso, que a donde querramos llegar hay que hacerlo y metiéndolo. No hay mágica. Lo que sí yo quería contarles acá son las primeras influencias que yo tuve, que elegí quizás. Uno es Al-Hilfio, que es el del medio, que es un dibujante americano, que falleció a 99 años, casi 100 años, y es el dibujante del New York Times de toda la vida, que es la niña de él la que me volvió loco. Y que era quizás lo que teníamos en ese momento, en la infancia, había muchos elementos que tenía dibujos de esta persona. El otro es Carlonine, que es un dibujante argentino, que falleció también hace muy poco, y que me desesperaba más allá del manejo de la acuarela, como ven ahí. Me maneja, me vuelve loco la estructura que, después búsquenlo, que hay muchas cosas para ver ahí en la web. Y el tercero es mi viejo, Salvador Costanzo, que es artista práctico y geométrico, que es lo que me dio en casa. Él hubiera preferido un universitario, pero nada que ver con el diseño ni el arte, él hubiera preferido un abogado, otra cosa. Por todo lo que sufrió, imagino. Pero lo que me dio él y mi vieja en casa, los dos, era tener un paisaje también abstracto. Todos los artistas que a ellos me juntaban eran abstractos. Entonces yo lo que tenía el paisaje que tenía en casa era ese. Yo creo que con el tiempo terminó eso influyéndome. Recién ahora lo agrego, casi con 50 años lo agrego a mi viejo, en las charlas. Antes no estaba. Bueno, una de las cosas que hablamos con Daniel, y que me contaba que tenía ganas de que le transmitieran, es el proceso mío de cómo, vamos a hacer, voy a tomar varias cosas, en el medio voy a encerrar otras cosas, pero sí quería mostrarles concretamente cómo trabajo. Como le decía antes, y hablé con Daniel también, yo soy estrictamente dibujante y me formé como dibujante. Cuando termino la secundaria, busco también, qué hacer más allá del dibujo, porque yo ya sabía que eso era lo que yo quería hacer y quería publicar y todo esto, pero sí sabía que necesitaba también una formación como ser humano. Y, bueno, en el caso de ahí elegí también entrar en el IZER, porque me gustaba también el periódico de radio, comunicación social en la UBA, hice el CBC, y también vine a su universitaria en un momento a hacer diseño. ¿Qué pasó? Me aburrí. ¿Pero por qué? Porque yo quería dibujar. Y si yo hubiera tenido esta materia en ese momento, yo hubiera terminado la carrera. Por eso también hay muchos cambios para bien, digamos, valoran mucho eso que está pasando ahora, porque muchos de los que fuimos dibujantes o quizás hubiéramos terminado también terminando la carrera de diseño gráfico, hubiera sido espectacular. Yo tengo un gran déficit con la tipografía, que es algo que la charruceo, consulto permanentemente a colegas, a colegas diseñadores, en realidad, para que me ayuden, pero es algo que me hubiera gustado mucho, mucho incorporar. Entonces, ustedes tienen la suerte de cortar todo ese universo y elegir, aparte de tenerlo en primer año, que es saber si quieren seguir haciéndolo o no. Y por otro lado, sé, y esta materia es ilustración y no dibujo, que van a tener charlas de muchos ilustradores que quizás no sean dibujantes, porque la ilustración también tiene eso, tiene una variedad de recursos que exceden al dibujo. Yo elegí esta, me obsesioné con esta y traté de hacer lo mejor posible. Otra cosa, también me pasó que con el tiempo yo no era el mejor que retrataba y dibujaba caricaturas. Las caricaturas me parecían, de hecho, algo complicado, complejo. Las veía todas muy parecidas, hasta que encontré los dibujantes que ustedes vieron antes. Eso me ayudó a pensar que también tenía una manera de encontrar mi propia casualidad. Así que también eso es una búsqueda larga y destinos, de hecho, más adelante van a ver, inclusive, el desarrollo de un mismo dibujo a través de los años de una misma persona, cómo la fue retratando y cómo iba evolucionando eso también con el correr del tiempo. Bueno, me adelanté con esto porque me parecía que era lo primero que quería contarles a ustedes. Trabajo, obviamente, a lápiz, a lápiz y papel, el papel más de retras que conocen ustedes. Ahí no hay técnica, nada refinado, digamos. Porque me pasó, digamos, también, como somos de la misma generación de Daniel, ser anfibios, digamos. Pasamos de un sistema a otro en la mitad de la carrera, pero ya con tiempo ya de publicación, digamos. Lo que hoy me lleva, nos lleva un encargo de dibujo para un medio, que te mandan un mail y a la mañana ya podés mandar el boceto y quizás al mediodía ya entregaste el dibujo, que son tres horas. Antes nos llevaba tres días, quizás, entre que nos contactaban, si nos encontraban porque no había celular. Nos mandaban un fax con la idea o nosotros podíamos mandar el fax con el boceto y tal. Y después llevar el dibujo y que lo prueben. Y si lo probaban, y había que corregir, había que volver a casa si no lo probaban. Hacerlo de nuevo. Bueno, nada. Bendito sea el universo digital que les ha tocado, ya latimos y que nosotros nos volvimos a adaptar medianamente. Entonces, con técnicas del pasado, todavía puedo entrar acá al futuro. En este caso, tuve que dibujar a los Queen, una banda, también en la década de los 70, 80 y 90. Obviamente me documento gracias a Internet. En otra época también, hubiera sido guardar en sobres fotos de cada uno de ellos. Dejemos ya ese tema. La documentación es algo muy importante para mí porque tenemos también la cantidad de miradas, encuentros. De hecho, me gusta mucho también retratar desde el diario, desde el diario impreso, desde el diario en papel. Porque el diario en papel lo que hace ya es a veces sintetizarlos como rompe la imagen. A veces nos ayuda a, por ejemplo, no sé, el loco de Freddy Brown pudiese, quizás lo puedes encontrar en un impreso ya en el diario porque quemó esa foto. Me acuerdo que Francis Bacon siempre trabajaba también el artista plástico de muchas fotos de los diarios porque decía que ya la realidad ya venía distorsionada y ya de esto se daba dos veces. Una vez ya venía del diario y otra vez de ahí. Y a mí me ayuda mucho eso. Esta sería la manera que yo presento después al cliente. Digamos, le doy un pequeño toque de color. Esto para que vean la cantidad de errores que hay antes de un trabajo que es el que termina haciendo que es este. Digamos, lo digital a mí me pasía porque trae la perfección que tanto no hubiera costado si yo no hacía el papel que llegué a tratar de hacerlo. Entintaba parejo en la línea negra y trataba de que esto quizás yo hacerlo en pincel pero para qué si ya lo podemos hacer así. Ya no hay ningún complejo. Y este es el trabajo final. Este es otro ejemplo. Mujeres porque el tema del grupo femenino es necesario también en la charla. Nada más un chiste pero es verdad. Muestro más o menos algo similar a lo anterior. Este es lo que les contaba anteriormente. Yo he trabajado en el diario y volé el diario del cultivo durante 15 años y en 15 años hubo una evolución en el trabajo. Ese yo creo que de todos modos no es de principio a principio. Debe ser que en el 2000 yo empecé en el 99 eso debe ser los comienzos desde el otro será 2010 o sea una cosa así. bueno para que vean que el mismo dibujante puede ir teniendo distintas interpretaciones ir sumando elementos ir depurando también su propio trabajo y un propio personaje también. Si tienen alguna pregunta díganla vamos a charlando por favor por total confianza. Ese dibujo está hecho de todos modos pincel todavía yo no trabajaba con el filete el filete me refiero a la línea que determina el control o los elementos ese trabajo está hecho en pincel y luego pintado en ilustrator. Pero ¿cómo me iba contando el parecido todo? Digamos si bien esto es creciendo y fue cambiando el objeto acá ya termino en un lugar que ya sabemos que es el deporte. Yo no sé a qué tendría que explicar la vieja foto de cachorro pero empezaba a entender ciertas partes porque caricaturista o retratista o lo que sea es un poco también como esos retratistas de la policía los que trabajan en las comisarías que hacen identiquí hay algo de eso también en nosotros acá lo podemos ver en un lugar mirá como yo empezaba a creer que la distancia entre la boca y la nariz allá es la tan necesaria y no termina siendo tan necesaria eso lo da también y yo agradezco mucho a lo digital yo corrijo mucho en la máquina digamos hago un primer boceto en papel en papel sí de hecho cuanto mejor me sale el papel mejor sale el lagón pero también me entrego un poco al accidente de lo digital digamos no será como la acuarela o el óleo pero sí tiene cosas que ayudan pero a mí me sorprende eso cómo pensé cómo tenía la visión de que tenía tanta distancia ahí y ahora chica lo consigo parecido eso yo les propongo a ustedes que hagan el ejercicio otro ejercicio interesante es que me pasa en la calle es ir viendo la gente venir y entro a ser como cómo lo dibujaría es como agotador es como vivir en una matrix insoportable pero sí o los míos ustedes y también me pasa cómo chicaría qué haría qué elemento destacaría eso ya es un ejercicio que empiezas a incorporarme y lo vas haciendo bueno este es un personaje que me parece que es de los que más tripieza nos está dando para poder trabajar también desde el recato ahí este lo traje precisamente para que vean el tema del accidente que le contaba que sí con respecto al papel lo digital cómo empezó una calle y cómo terminó el gesto es el mismo pero a su vez con la foto al lado ir trabajando detalles que me ayuden a a reconocer más aún el personaje ahí me gustaba mucho ese de todos vos y una cosa más que quería hablar también era que en un momento y tiene que ver con el diseño y con lo que dejó Daniel con la idea de incorporar diseño en el dibujo era que me parecía que los caricaturistas que conocíamos vosotros los que publicaban y eso trabajaban el parecido y está bien y vos decías extra perfecto es igual a Trump en un momento lo que me pasó y ahí es donde yo me sostengo del diseño es yo quiero que se parezca a Trump pero que no sea igual entonces este sí es un dibujo que se parece más a Trump pero este está este es más parecido a lo que yo quería hacer ¿entiendes? empezar a el otro es la cara de Trump esta también lo es pero acá yo quedé más contento porque acá hay un camino un recorrido yo le estoy proponiendo a ustedes a la persona que lo está viendo un conocimiento usted tiene que conocer a la persona que para reconocerlo acá en la anterior quizás cuando lo habíamos visto una vez lo saca acá te estoy proponiendo eso y es algo que vamos a ver ahora en los dibujos que traje también que quiero que también tengan muy en cuenta además de dibujar de ilustrar y eso fórmense vean cine vean lideran hagan todo eso porque ese es el bagaje que después nosotros vamos a usar para poder contar este dibujo lo hice para el que no es el país de Madrid y recién asumía Trump y la locura contra América que es el libro de Philip Roth es lo que le llaman cuando es una cuando es un futuro inventado no es ciencia no es distopia eso es un trono bueno nada es como si los nazis hubieran ganado la guerra entonces la novela de esa hablaba precisamente de una América fascista y por eso lo hice jugando ese libro que era lo que se iba a vivir ahora en los otros dibujos que les voy a mostrar también pasa lo mismo yo necesito que el lector también tenga cierta información para poder decodificar y disfrutar juntos el dibujo en estos días estuve pensando mucho sobre la cultura popular también a mí me gusta la cultura popular pero también me gusta la cultura que exige códigos y que el otro tenga una infoparca aparte me hace subir el nivel a mí y subimos el nivel todos a veces me da la sensación de que la cultura popular se le llama cultura popular a la cultura que se le da a la gente que tiene pocos elementos y con eso se arregla y se divierte a mí me parece que la misión nuestra no es ciertamente esa la misión nuestra es subir la barra esta es otra cosa también que tuvo que ver con el otro tramo anterior que es un ejercicio inclusive hasta más personal y que termine encontrando porque en un momento más allá de las ganas del efecto que esto ya empezamos a abrir como el campo es entrar en la personalidad del personaje que vamos a dibujar y en el caso de Trump tiene la cantidad de gesticura de una forma y eso nos hace a nosotros obsesionarse por la observación y ahora googleando ya con eso esto es Trump y te aparece eso alguien ya hizo el trabajo con uno inclusive ya no tengo la necesidad de ni ver el video entonces si tenemos ya la herramienta que es el internet que nos acerca a la costa en esta manera de la información digamos los elementos que necesitamos aprovechemoslo y seamos ricos con eso y el que no quiera elucar dibujando el que no quiera ilucrar así lo coraje o fotografía o lo que sea también lo mismo digamos esto va para todo lo que pasa entonces entre los gestos agregué el efecto este que es un gesto que me volví a loco de él como si fuera un retrato más bueno acá hay otra galería también de los mismos cosas que estoy haciendo ahí para poner pares aquí él es el escritor no recuerdo el nombre el escritor de Game of Thrones ¿lo conocen? ¿si? y yo no la vi porque ya soy viejo y yo no la vi demasiadas historias medievales y para mí como volver a seguir viviendo medio yo ya creo porque he comido la adolescencia y ya estuve solo por eso no sé me haigías demasiado hay un ritmo la cantidad de la fecha del tipo escribe y la cantidad de la fecha la sucede como para el trono de que estaba representado con las espadas eso es algo que me gusta mucho hacer reemplazar mucho y uso mucho también el tema de por eso les decía recién el cine la fecha lo que hemos pedido este es Alec Baldwin que se destacó también en el final de de la campaña de las elecciones de por Trump y Hillary Clinton haciendo una caricatura de Donald Trump en esa zona de la en el programa de los Shadows de la y en lugar de hacerlo a él como se caracterizaba trabajé una manoneta esta es la serie de dibujos que les hablaba recién y con lo que yo juego un poco con el tema de la cultura y que nosotros entiendan tan bien qué es lo que quiero contar de cada persona si quieren nos centramos en el tema estricto del retrato y cómo se hace y tal pero primero quería dudar de eso así en general de de cómo usar también el retrato que no sea solamente un otro a veces hay dibujantes que son tan buenos técnicamente que uno disfruta solamente la cara hecha por ellos como el caso de Nile quizás y que no cuente nada más quizás el mensaje de Nile estaba en sus formas no siempre estaba contando algo pero yo no sé si soy virtuoso de eso en un momento cuando cumplí 30 años y ya llevaba 10 años publicando dije hay dos caminos acá donde meto a ser un dibujante que busque ser hiperrealista animar técnicamente y eso yo sabía que había determinado tiempo ya iba a ser papá y había cosas que uno empieza cuando soy padre empieza a regular y el tiempo lo empieza a administrar a otra forma entonces ¿cómo yo hago que mi trabajo tenga una crema? en ese momento lo que hice en lugar de seguir dibujando fue tomar contacto con otras disciplinas en ese caso muchas charlas con Daniel Medero que eran músicos que yo sé que eran acá con seguidas charlas y eso entonces empecé a tratar a ir de manera transversal al dibujo y empecé en lugar de alimentar el dibujo empecé a alimentar lo otro digamos el contenido que era justino hoy por hoy es el dueño del fútbol aunque acá explicamos otro mensaje él es el dueño del fútbol él y los chicos entonces trabajar con la idea de Winnie the Pooh que la mía como la la consumía así ansiosamente me parecía que además la idea del oso como sí o no de Rusia tenía mucho que ver ahí de armar ese imagen en el personaje pero ahí ya tengo varias cosas tengo que saber que el símbolo de luz es el oso que Winnie the Pooh es un desaforado comiendo bien que es lo que busca entonces ahí encuentro ya dos puntos de contacto un desaforado por el mundo entonces me ayuda a pesar de que estas y las que van a ver son personas estáticas que están en movimiento que ese es otro técnico también y yo ya no tengo quietas ahí pero generan ansiedad por la información que les estoy contando me da que tramo en las primeras apariciones públicas se empieza a darse cuenta que es una persona que está a las órdenes de su marido que no quiere estar ahí que está en un gusto que lo está haciendo por presiones entonces por eso la lágrima es un cerrado en lo que tiene que ver es que la bandera de los Estados Unidos también todos estos pertenecen a perfiles de notas que presentan el personaje entonces tengo esa libertad de poder trabajar con ese el único aquel que es el presidente de Rajoy presidente de España que no se sintió muy úcido si ya empezamos por ahí y se va que va mandando macarás tras macarás pero a su vez cuando lo dibujé volví a ser presidente que es lo que le pasa al protagonista desde el jardín que es una novela y una película protagonizada por Peter Ceras que es la historia de un jardinero de una familia muy adinerada que la familia muere que queda solo y por ciertas circunstancias es muy pobre cambio es un pre pobre cambio vieron que a Jorge cambio iban pasando cosas él no se daba cuenta y se caía y se llenaba de plata pasaba esto le iban pasando todas las cosas buenas y buenas a este hombre lo mismo en la novela esta que me parece que Jorge cambio está un poco basada también en esas circunstancias es un tipo que termina de calidad de un jardinero generalmente border a ser candidato a presidente de los Estados Unidos se la recono es muy interesante este George Soros si no me equivoco era la cinco fortunas más grande del planeta pero en ese momento estaba muy trágil de salud y la fragilidad del cuento este de Hampton que es un clásico de Sanjón que de nuevo se cae el muro me llamó a hacer el muro de un dinero que ya no le va a ser para nada la tía que se muera no se ve para nada este y y la idea de que podía caer me llevó a representarlos así pero acá hay algunos casos un poco más actuales quizás ¿a quién? ¿cómo se llama? ¿el director de la norma de la forma del agua? ¿cómo? ah este ahí evitando lo que era el afiche de la forma del agua y aquí no recono pero obviamente fue posterior a la semana que gane el agua en esos casos como yo tengo un dibujo tan tan lineal y el afiche era tan realista tengo que regirme estrictamente a cómo estaban las cosas puertas para que en un dibujo tan sintético remitirme a ese afiche que la persona no se pierda en el camino el zapatito que está perdiendo yo me estaba en el afiche esas cosas mira Carlos no es por por un dibujo que hice hace unos años que no tenía nada que ver con el retrato pero me ayuda a contarles esto yo había hecho un dibujo un homenaje al igual de Diego Moradora a los ingleses ¿algo de Diego dice no? ¿no? y lo hice en forma de partitura musical ¿si? decía igual a los ingleses letra de los morales música de la norma de la norma y lo que hice en el pentagrama fue ubicar como notas las calesitas y las situaciones del gol como iba avanzando print by print digamos ahí me puse a detener el video compré un libro que era como son de print así que tenía todos los fotogramas ya detenidos del gol entonces lo que hice fue referirme instantáneamente a lo que tiene la memoria de la persona que vio tantas veces ese gol entonces yo no podía moverme después entonces cada uno de los que tiene exactamente el movimiento el de Diego avanzando el de los otros jugadores ingleses marcándolo después después les doy mis datos se los voy a buscar por ahí el otro es Harvey Weinstein el peor con el que se desató todo el tema del Michu en Estados Unidos del tema de los acosos en la industria del cine y al ser el primero encontré también en el cine imagino que muchos de acá han visto Star Wars ¿si? que es lo más popular de la cultura popular Star Wars se encarga de dar muchísimos elementos para trabajar porque lo vio mucha gente y eso está buenísimo el tema que tenía en la colección Jenny una mujer que hablaba que me parece que lo que representó todo el escándalo de él esclavizando propiamente a la mujer teniéndola frente al acoso y trabajándola si trabajaba o no después vi un dibujo que hizo un americano tiempo después y lo hizo con Trump y con la mujer eso me encantó me encantó porque esa la relación perfecta eso estuvo buenísimo aquel es el raparadal que creo que todos conocen el texto de Nadal cada vez que Nadal le daba una copa o un premio se saca una foto mordiéndola como que siempre tiene hambre de ganar y no paga entonces el momento que tuvo que ser para vivir me hizo empezar prácticamente ya comiendo sobre la naranja este es el primer ministro de Canadá que no me acuerdo si no me gustó el nombre es un tipo joven canchero digo joven porque tiene más una vida y que viene de una familia a su vez su papá también fue el primer ministro de Canadá hay chastín no me acuerdo no de un apellido bueno nada y en esa ocasión también me pareció mostró lo tan canchero como es él y con esos objetos que hacen los futbolistas del corazón mostrar la hoja de arce que es el símbolo característico de Canadá esta es otra manera que encontré también de poder comunicar la personalidad de los personajes pero también eso no lleva mucho tiempo y me da mucho miedo también porque tiene que en este caso podría ser que todo el mundo dice que es un juego de la playstation que no es un jugador de verdad que pasa que cuando lo ve cual es la cancha no se sabe quien fue el primero si él o el jugador de la playstation quien imita quien haber encontrado que los dos botoncitos tienen los ocultos juntitos como los tiene fue un adivio libre y equilibra toda la la exploración este ya trabajó en función después de lo que había descubierto de él que es esa idea de este tipo que se está mostrando todo el tiempo en el sistema Ronaldo que su cara ya se muestra en su ego su pecho su musculatura a pesar de que después leyendo te das cuenta que es un tipo que se ha esforzado mucho también pero se ha esforzado mucho pero también es insoportable no me cuentes todo el tiempo este es que lo traje porque es un caso que tiene que ver con el tema de la observación acá vemos una persona que conoció en el tiempo que se fue operando entonces quizás yo he visto muchos retratos de los hitos por ejemplo que es el caso más común que a veces a los hitos los hacen desde el principio los hacen al final dejan la cara y le cambian le van abregando quizás los bigotes le cambian el bailado entonces ahí hay un trabajo pero el personaje estos cuatro personajes dan la posibilidad de que eso sucediera porque no se tocan los nombres este hombre se fue tocando después se fue operando y ahí es donde nosotros también tenemos que entrar como profesionales digamos yo no podría haber puesto los mismos ojos al final eso lo vas viendo cuando vas observando este lo traje específicamente por el caso que tiene que ver con la observación y cómo cambia la gente a través de la edad y cuando se opera también pero es hacer un hincapié en eso en ser exigentes con ese tema bueno acá es un caso más más actual y hasta dónde quería saber dónde podía llegar esto ya tiene un ramón como infantil pero siempre sin perder el parecido hasta dónde podía llegar a sintetizar ciertos rostros me parece que el de Cristiano está bien el de Messi todavía es un personaje que habría que retocar ¿no? Harry Kane yo no sé es un goleador inglés también y Iniesta pero son distintos ejemplos dentro de lo que uno hace acá con este caso quería terminar un poco lo que es la presentación mía ahora charlaremos si quieren volvemos para atrás con todo el resto esto es algo que me pasó gracias a Iniesta también hace unos años bien se dirigía a Iniesta del Atlético de Bilbao ¿si? director del Atlético argentino y que acá no está la imagen pero esa imagen circuló por internet y le encontraron cuatro hinchas de Atlético de Bilbao que hicieron una careta gigante como ese tamaño el tema es que la acompañaron al equipo con esa careta y la terminó viendo una compañera mía en el diario en una transmisión en la que en una computadora nada eso quedó ahí los encontré los chicos por el pedido de internet no sé felices que se los agradecí ellos asustados pensando que les iba a reclamar del hecho de autor y que no porque acá está bien está todo bien y un par de años después lo que pasa es que el Atlético de Bilbao juega un otro final contra el Barcelona y ahí me piden al contrato de este jugador que es Miguel San José que es un medio campista allá vasco que yo no conocía y les hago ese dibujo nada gratis interesadamente el tema es que este equipo sale campeón contra el Barcelona el jugador hace un gol en casa de mitad de cancha fue el genio para mí es algo muy distinto a lo que yo tenía pensado cuando era chico que podía llegar a pasar digamos yo como discurso mi máxima pretensión era publicar en un medio gráfico este es un caso para mí que tiene que ver y tengo que aprender a entender y que a ustedes les va a disfrutar mucho más fácil que son este tema de las viralizaciones y cómo terminan el dibujo de uno puede terminar en un lugar así ahora yo viajé en el pasado a Bilbao y era fascinante digo todos conocían esa careta todos conocían ese dibujo entonces y acá les hablo quizás un poco más como se difunde el trabajo de uno también los tiempos cambiaron y mucho de hecho cuando Daniel me invitó yo no sabía que podía contarles a ustedes porque a mí todavía me está costando este cambio de época me está costando ver qué objetivos son los que voy a tener en la cara delante ya si los medios gráficos como objetivo como lugar de expresión ya empieza todo a cambiar digamos esto lo incluí porque para mí es algo nuevo que quizás para ustedes es muy común y una herramienta que van a poder usar y quizás explotar mucho mejor que nosotros me parecía que eso era importante digamos y la cara termine conociendo el bata a este muchacho es un amor y además me pasó yo no sé si conocen el proyecto Pelota de Papel ¿alguno lo conocen? es un libro de cuentos que se editó en el año pasado que en el año sacamos otro es un libro de cuentos de fútbol escrito por futbolistas un par de futbolistas un argentino un uruguayo Sebastián Domínguez y otros con muchas y buenas inquietudes se dedicó a grupar a colegas que querían escribir y eso y lo hacen de manera inclusive calitativa porque todo lo que se recauda va a se dona entonces el primer libro lo ilustré a Sebastián Domínguez y en el segundo ilustré un cuento que animé que que escriba mi casa doce así que uno no va sabiendo dónde van terminando esas cosas para mí me sigue resultando un poco curioso y me sigue sorprendiendo así que internet pero bueno esa es otra cosa que quería contarles a través de lo que es el mundo del contrato así que muchas gracias A través de lo que mostraste y a través de lo que yo conozco yo identifico ciertos lugares de interés tuyos o sea has trabajado con el tema fútbol has trabajado con el tema música o sea en qué medida esas cosas de vos que importan o de intereses más allá del trabajo repercutieron en tu búsqueda de qué tipo de trabajo terminaste haciendo acá le voy a dar un tiempo también gracias es una muy grande pregunta yo llevo 30 años dibujando los primeros 10 dibujé de todo para todos digamos si había una revista que era de de lana de tejer y me dejaban publicar yo publicaba publicaba cualquier tema pero me di cuenta en un momento pero esto nadie me lo dijo eso fue como lo vas descubriendo solo y ahí es donde me parece que el vagabor de una carrera universitaria nos ahorra tiempo a todos descubrí que dibujando las cosas que a mí me gustaban dibujaban mejor entonces lo que empecé a hacer es en lugar de buscar trabajo en una revista de autos busqué una de música busqué una de mi estómago en lugar de buscar entonces iba enfocándome de a poco en mis lugares de placer en los que en la adolescencia había tenido tiempo para asimilar me gustaba mucho la música escuchaba música me interesaba lo mismo que el cine me dedicaba a mucho cine pero por punto nunca sabía que después lo iba a terminar usando y que todos esos gestos que yo miraba en la pantalla después se iban a terminar siendo elementos de comunicación con la gente el fútbol también pasó eso fueron tres son tres vías por las cuales me interesan manejarme me siento cómodo y también trato de seguir alimentando para que me siga entendiendo que las dos creaciones sean continuas porque si no voy a terminar con la gente hablando de la comunidad eso es otro desafío también muy grande otra pregunta que vos conozcas el personaje que tenés que arrebatar o no lo conozcas incide o no es indistinto hay casos que sí casos que no hay casos que hasta conociéndolo creo que me inhibe más o el resultado del que llego no me satisface tanto por haberlo conocido y creer que podía llevarlo a un lugar mejor no de hecho acá no no hay pero también dibujo muchos políticos españoles que no conozco y desde allá me dicen que está todo ok entonces yo ya voy laburando ciegas a veces y ya tengo algunos recursos técnicos por los cuales desean apoyarme sin mundo en alguna cara pero en ese caso trato de apoyarme quizás más en lo hecho por el personaje o tratar de si no encuentro el parecido cien por cien su manera que tenga que ver con su actividad en lo que no sé si yo veo que en estos últimos ejemplos hay algo que vos lo explicaste muy claramente que es algo que está bueno que ocurra en el retrato del personaje que es el cruce entre dos temas un tema es el personaje retratado y después el otro tema es lo que vos querés decir sobre eso o sea hay un claro cruce entre las dos cosas que no que no todos lo hacen y no hay necesario en este caso yo sé que tengo el espacio para hacerlo pero por eso te decía que a veces hay algo antes que quizás hasta con la técnica puede contar algo yo como tengo otra técnica creo que necesito más ofrecer más información si usara otra no sé creo que quizás bastaría con no sé si haces un dibujo que parece un grabado y te llevo a taburo a hacer el grabado y eso quizás el grabado no está contando algo ya del personaje en sí y que ahorrar tener que hacer una postura una posición o un elemento quizás la cara solamente hecha en una técnica determinada nos cuenta la época del personaje o si es un personaje moderno quizás nada o es una persona que tranquilamente podría haber vivido medio ego no sé pero estás contando algo por fuera con la técnica también pero como yo tengo esto que es tan limpio que es un poco expuesto necesito apoyarme ahí también bien ahora hablando un poco de de prehistoria porque en la prehistoria hay cosas que subsisten y bueno yo a vosotros te conozco de la relación del diario que hay eso significa que te conozco de los pasillos y tal vez ver en vos cosas que yo también tenía que hacer de cómo conseguir trabajo o sea yo te vine a mirar con los pasillos hablar con los directores de arte y demás ¿cómo se aborda eso? claro pero en algún punto lo que yo quiero subrayar es la importancia de las relaciones interpersonales en cómo uno va concluyendo su profesión y cómo uno va obteniendo ese trabajo o sea a nadie van a llamar si no lo conoce bueno yo creo que vos tienes una política muy cara a hacerte conocer sí en ese caso ese tiene razón Daniel a ver cómo explicarlo como yo ya tenía este paso previo por la escuela de la de Rochandos yo ya había visto que había en el universo gente que dibujaba mucho mejor que yo que no contó con ese quizás lo que yo veía que dibujaba mejor hoy no sé qué están haciendo porque quizás no se interesaron en esta parte que estamos hablando con Daniel que es la parte de las relaciones yo no sé cómo será de ahora en más que de hecho todavía me cuesta con el tema de internet porque cuando hablaba Daniel todavía era había que todo golpear la puerta y hablar del director de arte o estar en el trabajo en una carpeta o ya cosas se pueden hacer a distancia uno va cosechando también la confianza a medida que va cumpliendo el trabajo entonces el otro ve que hiciste que está en el trabajo entonces te llama porque quizás hiciste lo otro eso es importante hay marcas que quizás confían en vos marcas me refiero a medios o marcas y que quizás tientan a otras es una cadena eso pero sí nunca creí que a ver cómo explicarlo eso porque no es que me desvalorizaba pero sí tenía la humildad de a pesar de en algunos momentos ya con la carrera de entrada seguir yendo a ver gente para que conociera mi trabajo no subestimar que el trabajo no se conoce a los demás yo siempre encargo a la persona sabiendo que él no lo conoce después si conoce el trabajo y o vio algo alguna vez eso es importante lo que nos pasa también con los jugadores es que corremos un gran desventaja con respecto a los humoristas gráficos por ejemplo que hablábamos al principio que era quizás la profesión que yo quería ejercer en ese momento pero me pasó que empecé a ver una mirada en el lugar de donde publicarla y de educación me pareció que era algo que se iba a mantener en el inverno fue casi por supervivencia y por otro lado no hice ni animación ni cómic porque soy muy ansioso y es un trabajo que es muy largo y me hubiera vuelto loco yo sé que de educación yo me levanto a la mañana empiezo y termino una a la noche yo sé que hay algo que dejé con un grito pero eso es un franco entonces si bien yo sabía que tenía algunos aciertos con mi trabajo sabía que tenía que salir a apoyarlo y lo llevó atrás todo el tiempo y y eso me lo había dicho hace muchos años una viva con quien me encuentro y me desencuentro con la grieta que más se lo vio pero él me dijo están los genios y están los otros que lo que me voy a armar con él hago una última pregunta después de comprender y pregútenme a ustedes concretamente hemos visto que al principio trabajas con lápiz sobre papel después ¿cómo trabajas? o sea ¿en qué programa trabajas? encontré que a un lápiz le saco la foto no antes escaneaba ya ni eso ahora sacan el mismo celular sacan la foto en la bajada tiene la misma o mejor definición que un escane después trabajó directamente en Illustrator y yo creo que debo usar el top por ciento de lo que me ofrece todo el programa el resto fue un juego de artificio nada que se yo pero en serio muy poco uso lo que sí uso el lápizóptico pero la cuestión es que al tener todo el día de trabajo me duele menos la mano quizás si estás en la postura del mouse que ya me costufré a ver con el lápizóptico pero es indistinto eso también y creo que técnicamente dejo muchas necesidades no no quedó nada para deslumbrarlo con eso me parece que lo importante sigue pasando por la cabeza y esto es una novedad ¿algunas preguntas? las que quieran muchas veces hay un montón de preguntas que no las escuchamos o soy una persona muy accesible yo la sé muy bien gracias vos dijiste que al principio te costaba a nivel de diseño porque querías que te quedas debas en eso y la pregunta ¿cómo fue que cuando estabas creando ya si no? ¿sabes que me ayudó mucho? estar disfrutando con colegas porque entiendo que donde nos empezamos a cruzar los dueños con él trabajabas en Clarín yo lo le estábamos en el mismo edificio hubo dos años que fue como hacer mi carrera que hay algo que era muy interesante de esa época de Clarín y a B que era solamente contratar a diseñadores de la UBA ¿sí? ya traía una escuela entonces dos años yo trabajé en la redacción cosa que era ya casi mi base entonces estando ahí codo a codo me cansé de mirar a los chicos como trabajaban a los diseñadores y preguntaba y me cansé de preguntarles especialmente porque no me fría empecé a ver cómo manejaban los espacios para yo no podría diseñar un diario ni una revista ni nada no estoy capacitado pero sí veía cómo manejaba los espacios y eso yo quizás también traducía cuando hablaba con Daniel Herrero con el músico me la pasé traduciendo lo que él me contaba musicalmente cómo él resolvía quizás una canción como yo podría decirlo también en un dibujo es muy interesante charlar interdisciplinariamente hablar con gente de otras profesiones con chicos de plural que tienen la misma búsqueda pero con un músico o con un no sé con otros chicos que estén estudiando los ciencias que sea pero y todo eso traducirlo en un lugar subpersonal de un nivel que es que estos son los que podemos llegar a usar siempre hay que adecuación y una digestión que es lo que hablaba también el autor Evo de ayer cuando me invitó acá que era también el tema de cómo digerir el estilo que nos gusta quizás de otro dibujante que no ser quizás si en algún momento agarrarse de los elementos de otro dibujante una cosa que me gustaba mucho que me la contó Daniel Melero y coincidió también con mi profesor un tipo ya ahora de casi 80 años que es Jorge de los Ríos los dos pensando lo mismo con la misma generacional y estético te estoy hablando de una persona que hacía dibujos en revistas para televisión en la década de 50 y te estoy hablando de un músico ultramodal los dos me decían lo mismo cuando vos miras un dibujante qué es lo que pasaba quizás era más difícil en la época de dibujantes porque uno no sabía con qué técnica lo había hecho el dibujo no había dibujo digital entonces no sabía si lo había hecho con óleo con la cuarea con esto con lo otro pero qué pasaba uno veía eso y decía yo quiero hacer eso entonces uno trataba de imitarlo con los elementos que uno tenía y quizás no llegabas a eso quizás llegabas a otro lugar tratando de imitarlo a ese llegabas a otro lugar más personal y me venía lo que decía lo mismo que era lo que decía para mí es muy rockero escuchar algo irme corriendo a componer y lo que le quedó en la cabeza quizás ayudaba ahí pero lo que escuchaba quizás era música clásica no sé era jazz entonces uno es un aparato que va digiriendo todo lo que va viendo y me parece que cuanto mejor lo puedas digerir más personal para terminar siempre pero además de ver dibujantes escuché música y todo eso todo tiene que ver mirá hay algo muy importante que yo no lo puedo mostrar acá porque yo traje dibujo viejos pero tiene que ver con el medievalismo que hablábamos antes a mí me gustaba mucho el rey sinfónico que era una música complicada de 400 millones de notas tocadas a veces hasta burrida pero tenía el tiempo y la podía escuchar y mi dibujo en esa época era muy complejo nada que ver con esto y hubo un momento que fue el caso porque conté que me divido y digo a ver si soy el dibujante más parecido a esos guitarristas que tocan 400 notas por segundo pero no emocionan a nadie quizás y ahí lo que fui a venero y ahí me di cuenta que venero quizás con tres notas me emocionaba más que una persona que virtuosamente tocaba una guitarra y no me pasaba nada y no me pasaba nada ese equilibrio también fue lo que busqué y eso me parece que es importante yo llegué acá ustedes pueden llegar a otro lugar que se ve yo no es necesario que llegue al mismo punto a veces lo digital lo que tiene es que la línea roja que hago yo la hacen ustedes y es la misma el ilustrector nos hace la misma línea roja para todos quizás lo que pasaba antes de que yo le decía lo buscando cómo reproducir la técnica de ese quizás lo del tipo lo hacía con acrílico y luego lo fue a buscar con acuarela y terminó otra cosa pero me parece que eso es un ejercicio muy divertido mirar a los pasajes que les gusten pero tratar de dejarlo salir y salir corriendo a los pasajes lo van a revisar excelente 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 pregunta wow ahora me se me ocurre que voy a estar pero de hace un tiempo esta parte por eso digamos la ilustración tiene esa conjunta elástica de poder ser un oficio y poder ser un acto entonces hay impresiones a veces más artísticas como son las que representa Daniel técnicamente expresivamente y yo me volví quizás más a un lado más desde la información yo soy un ala de la investigación que tiene de la razón contar algo estrictamente comunicacional que es ahí donde me empiezo con el diseño y que me hubiera buscado tener las herramientas de la carrera que se ha sido más rico que se ha sido entonces ya el oficio hace que a veces tengas recursos no digo repetirse pero estoy pensando si en algún de estos casos me pasó que no se concluiera algo y quizás posiblemente en algún personaje que no más que lo que hablamos antes si algunos que tengan que ver con la política cotidiana de España yo la verdad que muchos tengo jueces mañana tengo que dibujar un torero para el que dice la que viene no tengo ningún tipo de contacto con lo que es el mundo del doctorero y ahí voy a tener que un poco documentar por eso lo saco un poco Google también leí historias que es una cosa que me ayudará a hablar del personaje y ahí ya tengo una ayuda extra para la mano de mi cabeza distinto sería el caso de ser un monista gráfico ahí no te sostenes sobre nada acá en este caso yo tengo un personaje donde pisar y poder analizar y estudiar que es un poco lo que enseña la carta para buscar digamos es como tomar el mensaje como un proyecto que es lo que siempre decimos a mi me queda siempre el tema proyectual que quizás se me toma el trabajo como de esa forma entonces si bien son ladrillos que yo voy usando para formar eso los complementos con la información que hay en este caso de las leyes si, no te arreglo si me siento no me ha pasado estrictamente eso pero siempre pienso siempre está poniendo el centro siempre está poniendo el centro no acá pero como pero si de acá no me ha pasado por suerte porque acá hay un jugador que tuvo política quizás dibujo un prueba de los cancheros total no reconoce no puede educar trompada ni nada entonces me escudo un poco atrás de internet pero pero si si hay un digamos si yo no hago un periodo económico español que es muy de derecha y los conceptos son totalmente de los cancheros y ahí coreado del centro permanentemente sin que se note que yo pienso lo opuesto me voy corriendo hacia ahí pero es una manera de subsistir otra vez en su trabajo se ve como dentro de la facultad como que se ve bien si digamos si que eso me ve pero terminación si ustedes no lo ves ¿sabes? si si ¿no? 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 Muchísimo 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 porque va a ser por otras distancias ahora en septiembre que se me muestra en la usina del arte de los 30 años que y ahí voy a mostrar a los que nos conocieron por todos los poses y los golpes que me tuve que dar ahí sin vergüenza voy a mostrar por un lado el resultado final pero también todos los golpes que me di porque acá también hay otra posibilidad que es el tema del retorno de frente que esa es otra cosa que no hablamos en este caso también me ayuda mucho porque es más rápido pero a mí me gusta también trabajar tres cuartos por atrás digamos me gusta mucho dibujar todas las posturas definitivamente lo que me pasa con el tema de la de la prensa gráfica es lo mejor lo que es posible y lo mejor posible que igual ojo no soy un tibio pero mantengo el trabajo nada más pero después como te lo reconté porque no pero me quedé con el otro que tiene razón de verdad lo que es y y si y aparte los tres dibujantes que les mostré al principio están los tres acá conviviendo aunque ahora no sé si se ven pero Nines y 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 conviven en estos dibujos y todavía está eh como decirte cuánto elegí ir para este lado porque también eh pasaba que yo no sé si tenía una reflexión directamente de un dibujante que dibujara así esto es la suma de un montón de dibujantes que estuve viendo posiblemente los 90 posiblemente muchos de la escuela americana que publicaron la Rolling Stone que quizás sí era el objetivo que yo tenía que yo quería publicar la Rolling Stone entonces miraba qué dibujantes estaban publicando ahí y cómo qué universo tenía y eso eso orienta y ayuda un poco pero buenas preguntas sí y de hecho te digo repito no era bueno eh reconociendo parecidos digamos si a mí me faltan a hacer este caricaturas a sus cumpleaños o en la fiesta que hay chicos que resuelven con mucha habilidad de primera el parecido yo no lo de habla porque primero yo te hago a vos y el primero mi tía después empiezo a parecerse a vos pero creo que tengo un proceso de tres pasos como mínimo para ser al parecido que todos conocemos del personaje eh por eso también eh agradezco y después de mucha terapia cederlo la cultura digital ¿por qué terapia? porque yo soy de la generación que vino y teníamos que hacer el dibujo bien correcto y que saliera este y lo digital te da la oportunidad de volver para atrás por ejemplo de ciencias veces lo otro lo que existió es alucinante ya está sin culpas si hay una regla metodológica que fue lo que mencionó mi maestro Jorge de Rodrigo de Caritanula que es muy importante que eso fue muy buena pregunta esa me había olvidado mi maíz sin decirlo eso es importante el me habló siempre de continente y contenido en el retrato ¿si? el continente es todos tenemos distintas formas de cabeza ¿si? algunos más redondos otros más alargados otros más cuadrados primero hay que definir eso no partan de la nariz y después empiecen a buscar como si hicieran un personaje ¿si? después sí si quieren ya van a la nariz a los ojos a la boca empiecen a ver distancias las distancias son todo después hay detalles pero las distancias hablan de la personalidad de cada uno de los personajes el tema de que Messi tenga los ojos juntos todas esas cosas nos ayudan un montón este hombre por ejemplo que tiene los ojos también juntitos ahí esas cosas empiecen a verlas porque es muy necesario por lo menos en el caso de los que dibujamos con dibujo los que ilustramos con dibujo perdón pero Messi siento que me costó un montón como Maradona son cosas que tengo demasiada admiración y me ponen nerviosos a mí me costó bastante y se lo encuentran así pero eso es el consejo que yo les puedo dar con respecto a cómo iniciar siempre definan primero el continente y después el contenido y como tienen como les decía recién la suerte de poder acomodar y ver como les de mi equipo y ir trabajando eso para ver un mejor para el siguiente día bueno una última pregunta bueno a ver Augusto dijiste mientras hablabas varias de cosas que vos las señalabas con apariencias en cuanto a la formación respecto del diseño o formación en general en realidad nosotros pensamos que que paradoja ¿no? porque pensándote con tantas falencias vos llegas a hacer algo con un lenguaje tan tan depurado tan bueno a mi juicio digo vos lo que aprendiste es a resolver problemas independientemente del formato de la cuestión tecnológica de momentos etcétera o sea seguramente mañana volverán a cambiar las cosas pero vamos a saber cómo abordar esos problemas en definitivo en definitivo un ilustrador es eso que resuelve problemas de comunicación más allá de la herramienta que está en ese momento más allá de la tecnología o sea lo importante es cómo vos pensás tu trabajo y el resto son cosas por aprender que tanto que no nos aprendes después tenía una conclusión sobre una de las respuestas de las preguntas y digo nosotros terminamos haciendo versiones a nuestro juicio torpes versiones de todo lo que nos gusta y eso en definitiva es la medida en la cual uno se apropia de aquello que le gusta deja de ser una copia para hacer algo propio y además uno no puede copiar todo porque si copiara todo sería esa otra persona entonces claro la clave creo que va a decir la pregunta otra vez la clave es copiar partes copiar partes somos planes que es la cosa que nos gusta pero yo los veo sinceros cuando veo la cara también cuando hay cosa que no podemos escapar de que nos parecemos a veces lo dibujo que hacemos eso ya es es inevitable es una ley de experimentos y cuanto más sincero yo me acuerdo que tenía un amigo mío Martín Toñola un gran dibujante que tenemos un parecido físico yo no lo conocía él yo decía es hijo de puta la fama cuando lo veo de Dios eso es igual a la misma justo que los polidos teníamos la misma cara un horror pero era sincero si tenía esa cara ¿cómo no iba a hacer ese dibujo? entonces esas cosas pasan es extraordinario lo hago lo quiero y soy amigo hace muchos años pero es así es así abuso quiero agradecerte la charla la sinceridad porque dijiste cosas que implican ciertas voluntades y que hace una vez hiciste un montón de trabajos que eran exactamente lo que te gustaban pero gracias a eso llegaste ahí así que bueno un aplauso para abuso gracias Gracias.